Saludos amigos del vocero, mi nombre es Jan Figueroa, reportero de escenario y yo acabo de aterrizar aquí a El Salvador donde este sábado se va a estar celebrando la edición 72 de Miss Universo en la que Carla Guilfua se ve Miss Universo Puerto Rico 2023 va a estar buscando esa sexta corona para Puerto Rico pero hoy las candidatas se están enfrentando a la entrevista de jurado por primera vez en esta competencia y en el jurado se encuentra Giselle Blondet que va a estar representando la cadena Telemundo que transmite el certamen en Estados Unidos en español pero acaba de destacar que el certamen se va a ver en Puerto Rico únicamente por Guapa Televisión por otro lado mañana las 85 candidatas que llevan desde la semana pasada aquí en El Salvador van a ser evaluadas por un grupo de 10 personas en la competencia preliminar en el desfile de traje de baño y en el desfile de traje de noche mientras que el jueves será la competencia de traje típico en donde Carla Guilfua va a llevar ese traje inspirado en las fiestas de la calle San Sebastián diseñado por Joshua Aponte la final va a ser este sábado en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda y contará con la participación musical de John Legend ustedes no se despeguen de todas las ediciones impresas del vocero y de las plataformas digitales del vocero para esta cobertura especial y exclusiva así que ya saben manténgase conectados a nuestras plataformas hasta la próxima hasta la próxima